Los estudiantes agobianos valoran la Constitución en el acto de conmemoración del 40 aniversario. A partir de la Constitución y a través de mucha lucha, las mujeres han podido acceder a trabajos que ellas eligen. Tienen también muchos derechos que antes no tenían. La Constitución, que fue muy difícil de tejer y por eso tuvo tanto mérito, empieza a hacer una camisa que se nos queda pequeña. Un acto en el que la Universidad de Valladolid ha recibido el premio Valores Constitucionales, que otorga la delegación del Gobierno en Castilla y León. La Universidad Pública es una escuela de valores, es una garantía de valores, el espíritu crítico. Concentración bajo el lema saber que se puede, querer que se pueda, para hacer visibles las capacidades de las personas con diversidad funcional. Colectivos, entidades e instituciones han colocado la bola navideña con sus deseos en el Tilo situado en la avenida del Acueducto, para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Recuerdan que muchos aspectos de la ley están por cumplirse. Y al día de hoy no se ha cumplido nada, casi nada, y tampoco vemos que las administraciones públicas tengan interés en que esto se cumpla. Centrados confirma el actual portavoz municipal, Cosmer Anguren, como cabeza de lista a la Alcaldía de Segovia. Le acompañarán Esther Bermejo, Ángel Tuñón, Maite Mañas y José Antonio Manrique. Aspiran a entre cuatro y seis concejales. En las próximas semanas se empezarán a elaborar su programa electoral. Lograremos reducir la tasa de desempleo. Nuestro tejido empresarial podrá competir al nivel de cualquier ciudad europea. Nuestra juventud no tendrá que emigrar. El PSOE pide medidas para el refuerzo de personal en los centros sanitarios en el ámbito rural durante las próximas vacaciones navideñas. Estas son fechas donde aumenta la población y los profesionales sanitarios, que también son fechas en las que tienen que disfrutar de sus periodos de vacaciones, están redoblando esfuerzos. A un mes para que acabe el año, Segovia supera ya la cifra de muertes en carretera de 2017. Son 11 los fallecidos en accidente tras el registrado este domingo en Torreval de San Pedro, en el que murieron los únicos ocupantes de dos vehículos que chocaron de frente, dos hombres de 42 y 26 años. La segoviana recupera el liderato gracias a su victoria por 0 a 1 en Tordesillas, en un partido con mucho oficio, en el que reapareció Asira Ranz tras su lesión. Por su parte, Natur Pélez continúa último tras no pasar del empate a dos frente ante Keren el Pedro Delgado. Yo no tengo la sensación de que este punto se va a derrota, para mí no. Por lo que es muy difícil jugar con esa presión y creo que lo importante era no perder. Mañana, fiesta de Santa Bárbara, patrona del arma de artillería, la academia ha organizado una jura de bandera civil, que se celebrará a las 12 y media del mediodía en la Plaza Mayor de Segovia. ¡Gracias!